Nada, súper agradecida por estar aquí, pero bueno, vamos al grano. Hoy día les voy a enseñar un poco sobre qué son microservicios y qué es MolecularJS. Bueno, para aprender de microservicios, la primera pregunta sería, ¿qué son los microservicios? Entonces, los microservicios es una forma o es una arquitectura que se opta muchas veces cuando quieres que tu sistema o que tu aplicación sea bastante rápida y que sea muy fácil de escalar. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero primero veamos algo con lo cual nosotros seguramente ya estamos bastante relacionados sobre todo los que desarrollamos software. Nosotros sabemos que tenemos un cliente, este va a mandar un request y esto entra a un servidor. En este caso, normalmente la mayoría de servidores suelen ser monolíticos. ¿A qué se refiere con un servidor monolítico? Es de que tiene toda la lógica de negocio interno y que tiene una conexión a una única sola base de datos. Eso es un servidor monolítico. Ahora, un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, el framework de Ruby on Rails, que en realidad tiene todo encapsulado dentro de Strain Framework. Tiene rutas, tiene la autenticación, tiene un montón de cosas por dentro. Pero los microservicios o la estructura de los microservicios se parecería más cercana a esto. ¿Qué significa esto? Tú tienes un cliente, tienes un request y también tienes estos servicios. Tienes el servicio A, B y C. Y si se dan cuenta, cada servicio tiene su propio future y al mismo tiempo tiene su propia base de datos. Entonces, lo que voy es que una arquitectura monolítica contiene todo el enrutamiento, los middlewares, toda la lógica de negocio. Tiene todo lo necesario para crear una app. Eso es una arquitectura monolítica. Y una arquitectura de microservicios contiene también todo el enrutamiento, middlewares y todo esto, pero para desarrollar un solo future. Más adelante les voy a explicar en qué caso se debería utilizar, digamos, una arquitectura monolítica versus una arquitectura de microservicios. Pero quería que esto lo tengan en claro. Ahora, hay dos reglas para la arquitectura de microservicios. La primera regla es de que cada servicio del microservicio, bueno, de la arquitectura debe tener su propia base de datos. Ahora les voy a explicar por qué. Y cada servicio no debe depender de la base de datos de otros. Ahora les voy a explicar por qué. Imagínense que ustedes tienen y han construido una aplicación con una arquitectura de microservicios. Pero toda esta arquitectura como que se sustenta en una sola base de datos. O sea, todo se consolida en una sola base de datos. ¿Qué va a pasar el día en el cual esto se caiga? Pues todos los servicios van a dejar de funcionar. Entonces, eso es lo que no se busca. Ok, se busque que cada servicio tenga su propia base de datos. Ok. Ahora, ¿qué pasaría en el caso en el cual tú tienes dos servicios? Tienes el servicio A y el servicio B. Y los dos se comunican entre ellos. Y inicialmente se comunican así. Este pide un user y este le responde con un objeto, con un name. ¿Pero qué pasa si es que el equipo del servicio B dice, Ok, no, vamos a cambiar la respuesta y vamos a hacer que ya en vez de que solo te devuelva el name, te devuelva el freeze name y el age. Ok, como que ya cambió la estructura de la base de datos. Entonces, al cambiar la estructura o el esquema, afecta también al servicio A. Y si es que el servicio A no hace un update de esto, probablemente el servicio A comience a fallar. Es por eso que se busca en una arquitectura de microservicios que cada servicio sea independiente de cualquier otro. Y también se recomienda que tenga cada uno su base de datos. ¿Por qué? Porque al tener una infraestructura de microservicios, pueden haber features de tu aplicación que pueden funcionar muy bien con una base de datos no SQL, tipo MongoDB. Pero pueden haber otros features que funcionen muy bien con una base de datos SQL. Entonces, puedes ir utilizando diferentes tipos de bases de datos para toda tu aplicación. Ok, veamos un ejemplo. Tenemos este ejemplo, la típica página web donde puedes comprar cosas. Ok, en un monolito, como ya sabemos, pues, tienes el servicio monolítico y tienes todo el código para registrar un usuario, tienes todo el código que te muestra los productos, y obviamente tienes todo el código que te va a mostrar las órdenes. Y tienes una base de datos, vas a tener una tabla de usuarios, una tabla de productos y una tabla de órdenes. Y si es que se quisiera implementar un nuevo feature, digamos, mostrar la lista de productos ordenados por un usuario, pues, simplemente se entraría a la base de datos y, primero, buscarías el usuario. Luego del usuario, probablemente buscarías qué órdenes se ha comprado y después ver qué productos están dentro de esas órdenes. Pero si se dan cuenta, toda la lógica está dentro de una sola base de datos y puedes hacer comunicaciones directas. Ahora, ¿cómo se vería en un servicio, en una estructura de microservicios? Pues, más o menos, esto se vería así. Tienes el servicio A, que solamente se va a dedicar a la parte de registrar un usuario y va a tener su propia base de datos. Vas a tener un servicio B, que también va a tener, por ejemplo, va a listar todos los productos y también va a tener su propia base de datos. Y también vas a tener un servicio C, que también va a tener, que probablemente sean las órdenes, y va a tener también su tabla de órdenes. Ok, ¿pero qué va a pasar cuando nosotros queramos o quisiéramos implementar un nuevo future? Por ejemplo, quiero mostrar la lista de productos ordenados por un usuario. Lo mismo que lo anterior. En este caso, sí va a cambiar la forma de comunicarse. Ahora, hay estrategias de comunicación entre una infraestructura de microservicios. Para los que vamos en el mundo de JavaScript, sabemos que hay comunicaciones síncronas y asíncronas. Para la infraestructura de microservicios también es algo parecido. Tienes una estrategia asíncrona y una estrategia asíncrona. Cabe resaltar, y esto es bien importante que lo sepan, que el reto más grande que tiene una infraestructura de microservicios es el manejo de la data. Porque si se dan cuenta, como tienes bases de datos separadas, hacer que toda esta data tenga coherencia o se comunique entre ellos suele ser un reto bastante grande. Pero, vamos a ver. Les voy a mostrar cómo es una comunicación síncrona y cuál es la diferencia entre una comunicación asíncrona. Una comunicación síncrona es cuando los servicios, el servicio A, B, C, se comunican directamente a través de requests. Solo requests. Y una comunicación asíncrona es aquella comunicación que se da entre servicios A, B o C, pero ya no mediante requests, sino mediante algo que vamos a llamar eventos. Y esa es la principal diferencia. Dentro de la comunicación asíncrona, también tenemos dos formas de comunicarnos y ahorita las vamos a ver. Primero veamos un ejemplo de una comunicación síncrona, sencilla. Ok, no, tú tienes el servicio A, B, C. Teníamos A, que es registrar usuario. Tenemos B, que es listar los productos. Y tenemos C, que es generar las órdenes de compra. Tenemos este future, que era mostrar la lista de productos ordenados por un usuario. Entra el request. El request lo que va a hacer es, ah, ok, necesito un usuario. Va a ir donde el usuario. Va a ir al servicio A y le va a decir, mira, tengo este ID de este usuario. ¿Lo tienes en tu base de datos? Sí. Ya, ok, regresa. Luego va a preguntar, ok, necesito los productos que ha comprado este usuario. Va a ir hasta acá. Y va a decir, ¿me puedes dar los productos que ha comprado este usuario? Sí, ya, ok, lo regresa. ¿Me puedes dar las órdenes? Ya. Acá en realidad solamente son requests directos. Ahorita vamos a ver y vamos a entrar un poco a código puro y duro. ¿Cuáles son como que las ventajas de esto? Es que conceptualmente es fácil de entender porque son solo requests. ¿Cuál es otra ventaja? Es que el servicio D, si se dan cuenta, no tiene su propia base de datos. ¿Por qué? Porque su respuesta se basa en lo que le responden los demás servicios. Pero, ¿qué sucede? Sucede de que esto introduce interdependencia. ¿A qué me refiero? Imaginemos que el servicio A, por alguna razón que no sabemos, se cae. O sea, ya no existe el servicio A. Entonces, eso va a hacer que el servicio D deje de funcionar porque ya no va a poder obtener el ID del usuario. Y lo mismo sucedería si es que el servicio B ya dejará de funcionar. Ok. Entonces, se está introduciendo dependencia entre servicios. Recuerden que yo les había dicho que no queríamos que los servicios tuvieran dependencia. Ya, bueno. En este caso, si estás introduciendo esa dependencia. Lo mismo sucede si algún request entre los servicios llegara a fallar, pues todo tu request completo va a llegar a fallar. Otra desventaja que hay es de que tu request o la respuesta de estos requests van a ser tan rápidos como el request más lento que exista. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Imaginemos que del servicio D al servicio A, este request, digamos que se demora 10 milisegundos. Y imaginemos que el request del servicio D al servicio B se demora 20 segundos. Y por último, imaginemos que del servicio D al servicio C se demora 10 milisegundos. Entonces, en total, para obtener la respuesta de este primer request va a ser 10 milisegundos más 20 segundos más 10 milisegundos. O sea, el total 20 segundos con 20 milisegundos. Entonces, quien marca el tiempo de respuesta es el request más lento. Y eso es una desventaja. Porque a veces puede hacer que sea muy lento. Ahora, y una desventaja también es de que este tipo de comunicación o estrategias de comunicación hace que ingresemos a un mundo que se... Bueno, a un problema que lo llaman webs of requests. ¿Qué significa eso? Veamos. Tú tienes el servicio D. Y tú sabes que tu servicio D se comunica con el A, con el B y con el C. Pero tú no sabes por detrás si es que el A se comunica con el Q, si es que el B se comunica con el Y. Y se dan cuenta, se comienza a formar y se comienza a hacer un poco más compleja esta comunicación. Entonces, eso es uno de los problemas que tiene esta comunicación síncrona. Veamos un ejemplo de una comunicación asíncrona. Como yo les dije, una comunicación asíncrona está basada en eventos. Entonces, acá hay algo muy interesante que encontrar. Ok, ¿qué es un evento? Un evento, vamos a llamarlo, es un objeto. Y este objeto va a un event bus, que es como un bus de eventos. Y este bus de eventos lo que hace es escuchar todos los eventos que le llegan y también los va tirando a los servicios que los necesita. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ok, digamos, tú tienes el servicio D. Este servicio D de aquí genera un evento, emite un evento, que vamos a llamarlo Use Query, tiene un ID, uno. Este va a viajar al bus de eventos. Este bus de eventos lo va a atrapar. Y este bus de eventos también lo va a volver a lanzar al servicio A, para que busque este ID de este usuario en el servicio A. Una vez que lo haya obtenido, lo regresa, pero lo va a regresar ya transformado. Incluso este le va a cambiar el nombre del evento. Antes se llamaba Use Query y ahora se va a llamar Use Query Result. Entonces, este evento lo lanza al servicio A, retorna al event bus, y el event bus lo atrapa y lo vuelve a enviar al servicio D. Esto es una comunicación asíncrona. Si se dan cuenta, tiene las mismas ventajas y desventajas que la comunicación síncrona. Porque el servicio D no tiene su propia base de datos. Eso es bueno. Vas a pagar menos espacio en la nube. Pero sí estás introduciendo interdependencia. ¿Por qué? Porque todo está dependiendo, como no tiene su propia base de datos, pues está dependiendo de los demás. Si un servicio D a los cuales se hace request se cae, pues tu servicio D también se va a caer. Pero hay una segunda forma. Y esta segunda forma es de que no solamente la comunicación asíncrona sea basada en eventos, sino también que tenga su propia base de datos. Entonces, esto de aquí es bastante chévere. ¿Por qué? Porque imaginemos, tú tienes tu servicio y tú creas tu propia base de datos para el servicio D. Entonces, digamos, cuando vayas a crear un producto, creas el producto y vas a guardar este producto nuevo que has creado en la base de datos del servicio B. Pero al mismo tiempo vas a emitir un evento. Y este evento va a viajar, va a llegar aquí. Y la respuesta de este evento va a guardar en la base de datos del servicio D, como que el producto que acabas de crear. O toda la información de ese producto. Lo mismo va a pasar, y vamos a pasar esto rapidito, lo mismo va a pasar cuando creas un usuario. Va a guardar en la base de datos del servicio A, pero también va a emitir un evento, va a regresar y también lo va a guardar ahí. Y lo mismo va a ocurrir cuando cree una orden. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es de que, ok, servicio D sí tiene su propia base de datos, pero ya no estás produciendo interdependencia entre los demás servicios. ¿Eso qué quiere decir? Que si por alguna razón no sabemos el servicio A, B o C se caen, no importa. ¿Por qué? Porque ya el servicio D tiene guardada su propia base de datos. Entonces, cuando vayan a hacer otro request al servicio D, va a ser muy, muy rápido. Entonces, acá es lo que, acá esto es lo que nosotros tenemos. Tenemos el servicio D, tiene cero dependencias, esto está bueno. El servicio D es muy, muy rápido en contestar porque está conectado directamente a su propia base de datos. Tal vez haya duplicidad de data, porque claro, tienes varias bases de datos. Y tal vez se pueda pagar un poco más por almacenamiento. Y lo malo, es un punto en contra, es de que probablemente sea un poquito más difícil de comprender. Pero esto lo vamos a revisar con un ejemplo que yo les he preparado. Entonces, nosotros vamos a tener una estructura parecida a esta. Nosotros vamos a tener un React App. Este React App se va a comunicar a través de los, va a hacer request a los puertos 4000, 4001 y 4002. En el 4001 vamos a tener un post. En el 4001 vamos a tener unos comentarios. Y en 4002 vamos a tener un query service que hemos creado. Y vamos a tener nuestro bus de eventos que nosotros mismos hemos creado. Ok, vámonos ahí. Entonces, vamos a empezar. Ajá, ya empezamos. Ahí está. Ya estoy empezando todos mis servicios. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo acá los posts, los comments, el query, el event bus. Y por último, voy a empezar mi cliente, que vendría a ser mi React App. Entonces, esto va a abrir. No suele demorar mucho. Y ok, tenemos esta aplicación, donde nosotros hacemos un post. Por ejemplo, un post 1, submit. Ok, acá nos apareció el post 1. Si se dan cuenta, mis servicios se están escuchando entre ellos. Porque el post ha dicho, ok, lo he creado. El comments ha dicho, ah, yo también lo he escuchado. También he escuchado que un post ha sido creado. Y el query ha dicho, ah, ok, se ha creado un post y estoy creando este objeto de acá. Y toda esta comunicación entre estos tres se da gracias a este pequeño event bus. Ahorita vamos a ver cómo está creado por dentro para entrar. Pero para que entiendan un poquito la aplicación, creas un post. Se crea. Vamos a crear otro post. Y vamos a comentar y vamos a crear unos cuantos comentarios. Y aparecieron. Ok, cool. Y acá se van escuchando todos los cambios que se van haciendo. Ahora, veamos. En una arquitectura de microservicios, normalmente, nosotros tenemos que crear un cliente. Bueno, acá yo tengo mi cliente, que sería el React App. Tenemos mi servicio de comments, mi servicio de post, mi servicio de query. Ahorita no vamos a ver esta carpeta de Molecular Blog, porque es para el final. Pero en query, si nos vamos, o en post, discúlpenme, que este es el primero que deberíamos ver. Se hagan cuenta que en realidad esta es una pequeña aplicación express, que lo que hace es crear un post. Y inmediatamente después lo envía al bus de eventos. Ok, cool. Eso funciona así. Y también te deja obtener todos los posts que hayas generado hasta ese entonces. Lo mismo va a suceder con los comments. Solamente que los comments están amarrados a un post. Entonces, vas a pasarle. Cuando obtengas un comment, tienes que saber cuál es el post ID. Ok. Y luego lo vas a enviar. Lo mismo sucede cuando quieres crear un comentario. Porque un comentario no lo puedes crear si no está anidado a un post. Entonces, por eso también la ruta es de esta manera. Y tienes esta forma. Y tengo un último servicio, que es el de query, que es el de acá. Que lo que hace es decir, ok, si tu evento es de post, entonces vas a tener esta estructura de data. Pero si tu evento es de comment create, entonces vas a tener esta estructura de acá. Y eso es súper bueno. Pero si se dan cuenta, es un poquito engorroso, ¿no? Porque tienes como varias carpetas y tienes que estar como buscando y todo, ¿no? Y cada servicio tiene su propia carpeta, si se dan cuenta. Entonces, imagínense un proyecto súper grande. Pues, si tuvieras muchos servicios y tuvieras que desplegar esto, probablemente sería un dolor de cabeza. Y de igual manera, les quería mostrar cómo es el EventBus. El EventBus es solo este pedacito de código. Que lo que hace es, recibe los eventos, luego los postea. Recibe, los postea. Entonces, es por eso que decimos de que el EventBus es como un lugar donde se recolectan acá en todos los eventos. Y después el EventBus se dedica simplemente a hacer post. Post, post y comienza a enviar. Ahora, esto parece un poco complejo, pero ya quería ir cerrando de que hay formas y mostrarles formas de hacer esta arquitectura de manera mucho más sencilla. Por ejemplo, vamos a cerrar un poquito esto. Y vamos a entrar a algo que se llama MolecularJS. ¿Qué es MolecularJS? MolecularJS es un framework. Es un framework que te facilita la vida para poder crear tu propia arquitectura de microservicios. Entonces, yo quería empezar creando una propia. Si ustedes saben algo de React, esto de repente les va a sonar. Vamos a crear. Entonces, por ejemplo, acá tienes, estoy haciendo MolecularInitProject. Y uno va iniciando. Uno tiene que ir instalando Molecular. Y ahora te va a comenzar a hacer estas preguntas, ¿no? ¿Es una API que se va a conectar con una web? Sí. Ok. ¿Quieres comunicarte con otros nodos? Sí. Ahora, ¿recuerdan que les había dicho de que había un bus de eventos? Pues, ya el framework como tal tiene por detrás su propio bus de eventos. Y te da a escoger a cuál bus de eventos quieres. Yo recomendaría empezar con NATS. Como se dan cuenta, hay un montón más. Hay CAF, hay un montón. Pero puedes empezar con NATS. ¿Quieres añadir una base de datos? Vamos a decirle que sí. ¿Quieres utilizar métricas? No. No. Todavía no quiero Kubernetes. Ok. No. Es Lean tampoco. Y quiero que lo ejecute. Sí. Y, bueno, mientras vamos esperando que esto vaya instalando, yo les voy a ir mostrando, ya para cerrar esto, cómo se ve una estructura de carpeta de Molecular.js. Para que no nos confundamos, vamos a cerrar todos estos. Y esta es la estructura que te da. Te da un VS Code, te da un NodeModules, te da una carpeta de servicios. Lo cual es súper, súper chévere. ¿Por qué? Porque en un solo repositorio ya tienes todos tus microservicios. Entonces, ya no es necesario que crees un repositorio por cada microservicio y que estos convivan por separado, ¿no? Y todo lo tienes dentro de un solo framework. Entonces, esto hace de que sea mucho más sencillo trabajar con esta arquitectura de microservicios. Vamos a ver si es que ya terminó de bajar esto. Y sí, ya justo acabó y vamos a verlo por dentro, por cómo se ve. Entonces, vamos a abrirlo. Y ahí está. Ya lo tenemos. Y si se dan cuenta, acá yo tengo mi API Service, que ahorita voy a explicar qué es. Y vamos a hacer en npm run dev. Y esto va a comenzar a cargar. Y si se dan cuenta, ya comenzó a crearme rutas de servicios. Y esto es lo más chévere que puede existir, porque en realidad no me ha demorado ni 10 minutos y ya tengo una pequeña arquitectura basada en microservicios corriendo en mi computadora. Entonces, eso es muy chévere. A mí la verdad me gusta mucho esto, ¿no? Entonces, uno puede decidir acá, por ejemplo, dónde quiere que corra, si necesitas, qué rutas necesitas. Tienes un montón de opciones que son, si se dan cuenta, es como si trabajaras con un montón de objetos. Y, por ejemplo, ya para finiquitar, Molecular lo que te da la flexibilidad es de que tú mismo pongas tu propio nombre a tu microservicio. Le puedes poner settings muy personalizados de qué es lo que quieres en tu microservicio. Por ejemplo, si necesitas validar que tengas 5 campos y que cada campo sea numérico y uno sea de letras y ese tipo de cosas, todo lo puedes hacer acá. Puedes colocar dependencias. Si es que tiene dependencias con otros microservicios, como lo habíamos hablado antes, también lo puedes colocar acá. Tienes acciones muy puntuales del microservicio. Si tiene alguna ruta especial este microservicio, también lo puedes colocar acá. ¿Y qué es lo que va a responder? Por eso tienes los handlers. Tienes métodos, tienes eventos. Y puedes decirle incluso qué cosas quieres que haga antes de que se cree, cuando empieza y cuando se termina. Por ejemplo, tú dices, ok, yo solamente quiero que mi microservicio, cuando se termine, cierre la base de datos. Tú lo puedes indicar aquí. Y bueno, esto es lo que yo les tenía preparado para el día de hoy. Y nada, es eso. Creo que estoy justo, justito a tiempo. Y nada, ha sido esta mi exposición. Si tienen alguna duda, nada, ahí están mis redes sociales. Y encantadísima de poder ayudarlos. Gracias. 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 Gracias.